Mi gente linda, un besito grande para todos, ya alistándome para desiguales hoy a las 2 de la tarde pero quería mostrarles esta batita divina que me pongo todos los días que me hizo el bordado mi amiga Mara tiene un lugar para bordar que se llama Hilos de Ángel miren que lindo, con la marca de Aporá, vaya a Mari y me la pongo todos los días, así estoy cómoda me arreglo sin tener que después quitarme la ropa y destruirme el peinado y maquillaje y después me la llevo para lavarla, pero está divina le regalé una a todas mis compañeras para que todas tuviéramos la nuestra con nuestros nombres y bueno, el logo de Aporá si quieren encontrar a Mara, les voy a poner la información de Hilos de Ángel gracias familia, esperamos que ustedes nos acompañen en Desiguales a las 2 de la tarde porque tenemos muchos temas de actualidad nada más que el arquitecto de sueños, Alfonso León, está en casa toda la mejor energía y prepárate porque esta es la peor familia linda, los esperamos a las 2 de la tarde en Desiguales hoy vamos a estar hablando de temas de actualidad como por ejemplo los niños que vienen de Latinoamérica que están en las calles de Nueva York vendiendo chicles, dulces las 3 de la tarde, la respuesta y en los 40.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000¨